¿Saldrá de estas protestas una Cuba con más libertades sociales y económicas o, por el contrario, el gobierno optará por el camino de reprimir más y más? ¿Qué posición debería adoptar la comunidad internacional? Podéis dejarnos vuestra opinión aquí abajo en los comentarios. Y, por cierto, si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal dándole a la campanita para no perderte ninguna actualización. Una vez más, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.